qué tal amigos muchas gracias por visitar mi canal por ver el material que les comparto los invito a que se suscriban a mi canal solo den clic aquí en la parte inferior del vídeo al botoncito rojo que aparece como éste le das un clic activas aquí lo que es esta campanita de esta manera para que estés pendiente pues en tu correo de las notificaciones que youtube te envíe cuando yo suba un vídeo o una actualización de algún proyecto también amigo en cada vídeo te voy a dejar este enlace que dice monedas gratis recomendadas le das un clic y te va a llevar pues a esta sección de los proyectos que más seguridad nos dan de que no van a regalar monedas y que no van a hacer ganar dinero amigo así es de que te invito a que no te lo pierdas después de que veas el material que te estoy mostrando checa este enlace si eres nuevo si eres antiguo porque hay vídeos interesantes ahí no para este vídeo amigo les traigo una actualización de esta plataforma que se llama el que es una plataforma pues que está regalando 30 dólares por registrarte y 30 dólares por invitar amigos si te fijas yo aquí tengo mira dos mil dólares que he ganado y bueno la actualización que te traigo amigo es lo que vamos a hacer con este dinero obviamente no se puede retirar no podemos sacarlo lo que vamos a hacer con lo que ganemos en dólares por invitar amigos es invertirlo para comprar la misma moneda de esta plataforma no si te fijas aquí tengo siete mil ochocientos cincuenta y siete el que he comprado con un valor de 220 dólares y en este momento voy a invertir estos dos mil dólares que tengo aquí de ganancia para comprar la moneda no entonces amigo la mayoría de las páginas nos regalan monedas esta pues nos regaló 30 nos regala y todavía está regalando 30 dólares te voy a dejar el enlace de registro aquí en la descripción del vídeo para que aproveches y empieces a ganar tus 30 dólares te digo la mayoría nos regalan a las monedas esta nos regala dólares pero podemos invertirlos y comprar la moneda que viene siendo al final lo mismo pues no haz de cuenta que te está ganando la moneda solo que la vamos a comprar con el dinero que nos estamos ganando entonces mira cuando empieces a tener tus ganancias sus 30 dólares o que incremente en base a los referidos que tengas lo que vas a hacer es lo siguiente te va a seguir aquí donde dice y comira en esta parte le vas a dar aquí y aquí está mira para invertir voy a darle el nube cd voy a decirle que quiero invertir 500 dólares mira aquí hay una cantidad que te marca por semana si te fijas yo invertí te mostré ahorita 220 dólares y hay una cantidad pues que puedes invertir por semana no sé cuándo es la cantidad que puedes invertir por semana voy a poner 500 ya ver que me marca mira con esos 500 dólares puedo comprar 17 mil 857 monedas voy a darle contribuir a ver si puedo hacer la compra mira dice que gracias que se ha hecho pues la compra vamos a ir aquí atrás boar y si te fijas mira ahora tengo 720 dólares no 720 dólares bueno tengo 25 mil monedas con un valor de 720 dólares no sé cuál es la cantidad que puedes invertir por semana amigo voy a mira vamos a hacer una cosa vamos a son mil menos 720 280 voy a ver si puedo comprar 280 dólares de moneda ahí está voy a darle mira me alcanza para 10 mil monedas ahí está mira si se hizo entonces ya mira tengo mil dólares invertidos voy a intentar comprar otra vez para ver con 100 dólares vamos a contribuir ok mira si lo agarró voy a invertir ahora 400 dólares contribuir mira ya no vamos a invertir 3 200 contribuir ahí está mira si lo agarró 100 más ya no me deja mira entonces aquí vamos a ver cuánto es lo que tengo invertido 1300 dólares es posible que 1300 dólares sea la cantidad máxima pues que puedes invertir por semana amigo yo voy a esperar pues la otra semana para seguir comprando la moneda con las ganancias que vaya obteniendo para pues juntar el mayor número de monedas posible amigo para cuando estos proyectos funcione nosotros tener ya la moneda ganada no entonces esto es lo que vas a hacer con esos 30 dólares que te vas a ganar o con los dólares que te ganes por invitar amigos la página todavía está funcionando amigo todavía tiene su airdrop activo está regalando los 30 dólares por registrarte y 30 dólares por cada amigo que se registre no y como viste sólo puedes invertir 1300 dólares por semana para comprar monedas entonces amigo te dejo el enlace el enlace te va a llevar directamente a este formulario amigo dice que lo que es el cms verificación está desactivado pero te manda un correo pues de verificación aquí va tu dirección de correo electrónico tu contraseña confirmó tu contraseña activa si no soy un robot y le hacen crear cuenta y como dice aquí te van a enviar un email de verificación para que verifique es una vez que verifique es pues ya estarás en tu panel de control tendrás sus 30 dólares ganados de bono por registrarte y este será tu enlace para compartir para que te ganes también 30 dólares por cada amigo que invites y como ya vistes ese dinero que te ganes va a ser para invertirlo y comprar la moneda puedes ir haciéndolo amigo a conforme vaya ganando puedes ir invirtiendo no entonces amigo pues ahí te dejo aprovecha esta oportunidad regístrate comparte y gana aquí también te estoy dejando mis redes sociales en la parte de abajo para que me sigas para que estés pendiente de lo nuevo que vaya subiendo así como la lista de páginas que regalan monedas la lista recomendada de monedas para que la cheques y si no estás ganando amigo comienza a ganarla de una vez antes de que sea demasiado tarde te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto